Hola estimados alumnos y alumnas, me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros en Mendeacademy. A continuación, voy a mostrarte una serie de preguntas para habilidad matemática que estoy seguro te van a ayudar. Le pusimos mucha dedicación para que puedan quedar muy claros. ¡Comenzamos! Bien, nos proporcionan una serie de cubos unidos unos con otros. Vamos a poner un color para cada cubo y esto nos va a facilitar hacer las diferentes proyecciones que vamos a requerir. Bueno, ahí los tenemos en el cubo. Lo primero que tenemos que revisar es que detrás del azul y debajo del amarillo hay otro cubo, que es el que está sosteniendo precisamente al cubo que está de color naranja. Lo tenemos aquí, no es amarillo, es naranja. Ahí está, es lo primero. Entonces, ahí lo tenemos. Ahora, vamos a proyectarlo hacia atrás en este caso y vamos a tener que emplear nuestra imaginación cuando tengamos este tipo de ejercicios. detrás, ahí está la primera parte. Ahora el cubo rojo, perdón. Ahí lo tenemos ya listo. Ahora imaginemos cada una de las caras como están colocadas, como si esto fuera su sombra. Ahí tenemos el color naranja colocado. Enseguida vamos a poner el rojo. Ahora voy a poner con negro el cubo al cual no podemos ver, pero que está ahí. Y enseguida al verde. Eso es lo que vamos a ver si estuviéramos del otro lado. Y finalmente el cubo rojo. Ahí tenemos también su cara. Y es lo que se proyecta como si fuera una sombra. Ahora necesitamos tener una vista por detrás. Imaginemos que ahí está nuestro ojo. Y vamos a recorrer, si estamos atrás, de derecha a izquierda. Y en este caso, si estamos atrás, va a ser de izquierda a derecha. Hacemos el recorrido y te darás cuenta que la respuesta correcta es esta opción. Bien, hemos llegado al término de este video y de estas explicaciones. Espero de verdad que te sean muy útiles. Y queremos saberlo. Por favor, dínoslo. Suscríbete a nuestro canal si te gustó y te fuimos útiles. Por favor, danos un like. ¿Quieres que te responda personalmente? De hecho, lo hacemos. Varios de ustedes lo han visto. Síguenos en nuestro Facebook. Hasta nuestro amigo o nuestra amiga. Escucha los consejos que estamos colocando a través de nuestra cuenta de Twitter. Y algo nuevo y muy importante que sé que te va a ser de muchísima utilidad porque te va a preparar para estos eventos, son nuestros exámenes en línea. A través de Facebook y Twitter vamos a proporcionarte las ligas para que tú, sin costo, puedas prepararte en línea con exámenes de simulación personalmente preparados para ti. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.